Con la finalidad de ayudar a las familias de Salas Guadalupe que no cuenten con el documento de identidad, la RENIEC realiza una campaña de entrega de DNI que durará hasta el 31 del presente mes. Es un esfuerzo más de RENIEC en alianza estratégica con el gobierno municipal de Salas para poder beneficiar a toda la población vulnerable del distrito agrupado por sus distintos centros poblados. ¿Esta campaña tiene por objetivo otorgar desde DNI a todos los habitantes que de repente no pueden acercarse a las oficinas en el centro? Sí, nuestra prioridad es atender a la población vulnerable, que está comprendida de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, que no tengan el poder adquisivo para poder pagar los trámenes correspondientes. ¿Hasta el momento cuántas personas se han atendido? Esta es nuestra tercera incursión. En la primera incursión de tres días levantamos 246 trámites más o menos. En la segunda incursión, que empezó el 6 de agosto, hicimos 423 trámites y en lo que va, el que hemos empezado el día de ayer, tendremos 70 trámites levantados. ¿Qué centros poblados se han visitado? ¿Perdón? ¿Qué centros poblados se han visitado? Hemos visitado las mañanas, todas las mañanas estamos en el horario de atención de la municipalidad, inclusive sábado, domingos y feriados. Y en las tardes estamos visitando a centros poblados por centro poblados. Esto debido a que los padres, muchos no pueden venir hasta aquí, ¿no? Bueno, efectivamente, porque generalmente la mayoría de la población trabaja en la agricultura y ellos están saliendo en las tardes. Entonces en las tardes se les hace difícil venir hasta acá y allá estamos generalmente documentando a menores. ¿Hasta cuándo dura esta campaña? Esta tercera inclusión termina el 31 de agosto de este mes. Vamos a estar hoy día, mañana inclusive, hasta el 31. El 30 que es feriado también estamos laborando. ¿Y inscripción solamente se agradece a menores de edad? No, es menores, mayores, adultos. Aquellas personas que por X o Z motivo no hayan sacado su partida de nacimiento también se le da la asesoría correspondiente porque gran parte de la población indocumentada no tiene este documento por distintos motivos. Generalmente la población es grande. ¿Esta campaña no se va a realizar en otros distritos también? No, esta es una campaña que está dirigida al distrito de Salas. ¿Se ha hecho este tipo similar en algún otro distrito también? ¿En ICA no? Esto corresponde a un estudio que se ha hecho, RENIEC, con una alianza con el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDIS, y que en el departamento de ICA le corresponde al distrito de Salas. ¿En este caso solamente es para inscripciones o es otro tipo de trámites también? Es inscripciones, renovaciones, todo tipo de renovaciones. ¿Cuáles serían los requisitos en todo caso que las personas puedan recubrir? Sí, bueno, para las renovaciones, la presentación del DNI vencido, ¿no? Y la presencia del adulto, porque el trámite es presencial. Y en el caso de menores, los menores tienen que venir acompañados por sus padres o por su madre. Siempre con el...